¡Muy buenas! Soy Nooyayo y estamos de nuevo en Solo en Minecraft. En el capítulo anterior lo preparamos todo para este episodio final donde nos enfrentaremos al Wither. Y ha llegado el momento. Vamos a invocarlo. ¡A por el Wither! ¡Uy! No, así no. A ver... ¡A por el Wither! ¡Ahora sí! Bueno, primero espada. Primero con la espada destruye vidas. Se va ahí cargando, 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 cargando. ¡Y explota! Nos comemos una manzanita. Muy importante. Y ahora vamos a por él. Vamos a por él. No está volando, lo cual es muy, muy bueno. Y empezamos a darle. Empezamos a repartir leña. Leñita buena. Leñita... ¡Cuidado! El arco, el arco, el arco. A ver, ahí estamos. Ahí estamos. ¿Cuál es este arco? Vale, el bueno. Este es el arco bueno. Vale, cuidado. Le atacamos. Sin perdón para los Wither. No habrá perdón para los Wither. Tiene que morir. Tiene que morir el Wither. Tiene que morir. Tiene que morir. Vale, perfecto. No nos está haciendo mucho daño. Tenemos absorción aún un buen rato. Cuidado, 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 cuidado. Que comemos otra manzanita, por si acaso. Y desde aquí creo que le puedo dar. Perfecto. Ahí le damos. Tenemos que subir al piso de arriba ahora cuando... Bueno, no, él bajará. Cuando le quede la mitad de la vida creo que él baja. Vale, perfecto, perfecto. Ahí vamos dándole. Y ahora baja. Quiere bajar. Quiere bajar, pero no se atreve. Le da vergüenza. Le está dando vergüenza. Mira, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Quiere pillar, quiere pillar el Wither. Sé que tiene ganas. Tiene muchas ganas. Y ahora va a morir y muere. Y tenemos una estrella del inframundo. Que es nuestra. Ahí la tenemos. Estrella del inframundo. Perfecto. Hemos logrado vencer al Wither. Además, en un tiempo récord. Así que vamos a volver al castillo de forma rápida. Espera, como un poquito de tarta. No quiero comer tarta. Pues nada. Y nos vamos al castillo de noche. Porque somos unos campeones. Estamos imbatibles. Así que es momento de ir al castillo. Y llegar al fin de esta serie. Que ha tenido 50 episodios. Me habéis acompañado desde hace muchos meses. Todos los que seguís esta serie. Y os estoy muy, pero que muy agradecido. La verdad es que ha sido la primera serie del canal. Solo en Minecraft. Y me lo he pasado genial. Me ha encantado que comentarais semana tras semana los vídeos. Dando vuestra opinión. Diciendo lo que podría hacer. Lo que no. Sé que muchos de vosotros os habéis descargado el pack de mods. Para poder jugarlo. En la descripción de este vídeo vais a tener también el mapa. Este mapa. Para que podáis disfrutar de todo aquello que yo he construido. El castillo está para allí. Vale. Cuidado. Bien, bien, bien. Pues. ¿Quién ha muerto aquí? Bueno, nada. Pues picamos su tumba. A ver. Esto aquí. Y la picamos. Perfecto. Pues lo que os comentaba. Muchísimas gracias. Por todo el tiempo que nos habéis acompañado. Aquí en la serie. Y. Y. Evidentemente. Habrá segunda temporada. Queda aún un tiempo para que haya segunda temporada. Pero antes. Pero antes. Estoy pensando en hacer una serie de supervivencia extrema. Es decir. Que si morimos una vez. Pues. Hemos muerto para siempre. Y teniendo en cuenta que yo. Suelo pillar mucho. Creo que podría ser. Muy. Pero que muy. Divertido. Así que. Ya sabéis. Si queréis que haga una serie de supervivencia extrema. Dejármelo en comentarios. Y. Quiero mirar una cosa. Quiero ver cómo se craftea el faro. Porque. Si es fácil de craftear. Que lo es. La verdad es que lo es. Vamos a intentar hacerlo. Tenemos obsidiana. Tenemos cristal. Aquí no. Pero aquí sí. Perfecto. Y vamos a intentar craftear el faro. Y dejarlo iluminando el castillo. Para cuando vosotros queráis jugar aquí. Pues lo tengáis todo muy pero que muy bonito. Y el faro. Si no me equivoco. Se tenía que hacer una pirámide. De. Por ejemplo. Tenemos oro. Pero no tenemos suficiente. No tenemos suficiente de nada. Pues. Se queda sin pirámide. Así de fácil. Vale. Pues nos vamos a ir arriba del todo. Y vamos a colocar el faro. El faro del fin. El faro de la victoria. El faro. Del. Adiós. Vamos a ponerlo aquí. Por ejemplo. A ver. ¿Dónde podríamos ponerlo? Sí. Yo diría que. Aquí mismo. Sí. Y puedo ponerle algo. Tengo que ponerle. O un diamante. Creo que tenía un diamante en la mochila. Sí. Perfecto. Pues le voy a poner un diamante. Y... ¡Peta el server! Vale. A ver. Si tocáis este faro. ¡Peta! Peta el server. Y te echa de Minecraft. Por lo que. No va a haber faro. Lo rompemos. Si es que se puede. Vale. Perfecto. Lo vamos a eliminar. Cuidado que me tiro yo. Vale. Pues nada. Se elimina el faro. Creo que ya ha desaparecido el solito. No le he tenido ni que ayudar. Pues hasta aquí ha llegado esta serie de server Minecraft. Como os decía. Estoy muy contento por el gran apoyo que ha tenido todos los seguidores. Hay vídeos que han conseguido más de 3.000 visitas. Y la verdad es que... ¿Por qué estás aquí? A ver. Ven. Sígueme. 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 Vale. Vente para aquí. Cuidado que no se va a entrar por una puerta. Vale. Bernardo de tener seguimiento. Y ahora... Nada. Perfecto. Pues vamos a hacer una última cosilla. Una ínfima cosilla. Que sería con las losas de piedra que tengo. Porque tengo losas de piedra y si no las creo. A ver. Así. Perfecto. Con estas losas de piedra. Y esto de hierro. Vamos a crear... ¿Tengo el hierro? No. Se ha caído. Ahí está. A ver. Cogemos esto y cogemos esto. Vale. Y ahora hacemos losas. Ahí las tenemos. Y ahora con estas losas de piedra. Y dos de hierro. Hacemos un soporte para armaduras. Que vamos a colocar... A ver. Aquí. Y... Y... Vamos a dejar... Uy, Sonia. A ver. A ver. Me voy a quitar todo. Y vamos a hablar tú y yo. El casco quiero encantarlo. Bueno. Después. Sonia. ¿Qué te pasa? Choca los cinco. Vale. A ver. Sígueme. Ahí. Perfecto. Eh... Hablemos un poquito. No quiere. ¿Ves? Chocar los cinco. Sí. Chocar los cinco le apasiona. Es una cosa desenfrenada que no puede aguantar. Y lo peta. Vale. Ahora. Está feliz. Chateo con ella. Y no le gusta. Choca los cinco. No le gusta. ¿Veis? Y vuelve a estar cabreada. Pues mira. A ver. Monarca. No puedo dester. Es que no quiero ejecutar, tío. ¿Y si nombro campesino? Vale. Te nombro campesino. Vale. Y ahora. Eh... Chocar los cinco con más ganas. No. Rabioso. Además está rabiosa. No lo entiendo. La verdad es que... No voy a poder entenderlo. Esto de Sonia. Espérate. Que me viene el otro. Vale. Venga. Fuera. Todos fuera de aquí. Porque ahora... Ha llegado el fin. De esta serie. Muchas gracias a todos los que habéis seguido esta serie. De verdad. ¿Quién está entrando? A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Aquí nadie... Alguien ha abierto la puerta. No me engañes. A ver. Sonia. De verdad. De verdad. ¿Quieres algo? ¿Ves? Me da a mí que no. Pues entonces fuera. No me abres la puerta. Vale. Como os estaba comentando. Aquí ha llegado la serie. Hasta aquí ha llegado la serie. Y muchas gracias a todos aquellos que la habéis seguido semana tras semana. Y pronto habrá una nueva temporada de Solo en Minecraft. Ya os lo he comentado. También haremos una serie de supervivencia extrema. Y... Bueno. Ya sabéis. Si os ha gustado este vídeo. Darle a like. Compartidlo con todos vuestros amigos. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.